Nosotros las mujeres antes no teníamos oportunidades, pero ahora me da gusto de ver que como en cuatro comunidades y parroquias diferentes son mujeres las que somos presidentas. Muchas veces debido al agua que estamos consumiendo, que consumíamos, había muchos problemas de salud, cosa que ahora esperamos mitigar, cosa que ahora esperamos que nuestros niños tengan un mejor futuro. En nombre de toda nuestra gente de la zona rural, más de 60 mil personas, que de a poco va llegando el servicio de las zonas dispersas, a decir, su alcalde que los representa les manda decir millón gracias y que Dios siempre bendiga y proteja a ustedes, Agencia Española de Cooperación. A través de los fondos FK y los fondos LIFE. Hoy estamos entregando lo que son los estatutos, lo que es para ustedes, algo que les indique, esto ya es nuestro. Para la parroquia Calderón, Cruz Alta de Miguelillo, 178 familias, Cañales, 143 familias, Pueblo Nuevo, El Gramal, 182 familias, La Majagua, 168 familias. En total, 664 familias van a tener una vida diferente, 2.457 habitantes. Gracias. 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 Gracias.